Nos vamos a las denuncias que nos hacen llegar a través de 5534-8061 y es que hay un grupo de personas que residen a la altura del kilómetro 14.5 de la ruta a El Salvador, quienes nos denuncian que están sumamente molestos por las complicaciones que están generando ya unas labores de construcción que se generan en el lugar. Escuchemos. En esta oportunidad hemos venido hasta el kilómetro 14.5 de carretera hacia El Salvador. Nos hemos trasladado hacia el carril auxiliar, conocido también como el Callejón del Ensueño. Acá se ubican varias residencias, varios residenciales y es que los vecinos del sector argumentan que están un tanto molestos debido a que se están desarrollando obras municipales, sin embargo no fueron informados con anterioridad y esto ha dificultado el ingreso y el salir de sus propios hogares. Conozcamos un poco al respecto y qué es lo que nos dicen los vecinos. Agradecemos sinceramente la obra, pero lamentablemente hay varios errores. El primero, lo están haciendo en época de invierno. El segundo, no hay organización, no hay ninguna comunicación con los vecinos. Estamos aislados. Ustedes pueden recorrer el callejón este que se llama Callejón del Ensueño y hay hoyos por donde quiera, zanjas. Ayer socavó aquí donde usted está filmando y por poco se va un camión. Sí se nos ha dificultado demasiado el ingreso, digamos, porque a veces no sabemos ni por dónde ingresar, porque sí ha habido una mala coordinación, digamos, entre la constructora y la policía municipal de tránsito. Los trabajos, uno viene de la calle, viene de trabajar cansado y uno no sabe por dónde entrar, ya, porque no hay una organización. A veces uno quiere entrar por un lado y le dice, mire, está tapado, va a dar la vuelta y va a la... Y ahorita es la prueba, lo que comentaba aquí don Elmer, pues ahorita estamos prácticamente encerrados, encarcelados, digamos, nuestra libertad de locomoción en este momento está siendo coartada. Y damos las gracias por el trabajo, pero creo que es necesario una adecuada planificación. Como pueden ver, bueno, dada la intensidad de la lluvia, las últimas horas tuvimos acá un hundimiento prácticamente que nos deja totalmente comunicados. No se puede pasar para arriba, no se puede pasar para... no puedo salir de mi casa. Y uno se encuentra, se levanta, como todos los días, para su rutina y se encuentra con esto. Y es que precisamente este es uno de los problemas que argumentan los vecinos, debido a los trabajos sobre la cinta asfáltica, únicamente ha quedado un carril habilitado. Es decir, algunos vecinos desean entrar a los diversos residenciales, mientras que otros desean salir, causando así que pues no pueda circular ninguno de los dos. Justo en este instante podemos observar cómo se da esta situación. Dos vehículos se encuentran acá en direcciones contrarias y están completamente varados. Nuestro equipo de reporteros concretó una cita con el encargado de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Y se le compartió el argumento de los vecinos afectados respecto a que no se les comunicó qué es lo que se haría en el sector y cuánto tiempo durarían las obras. Esto fue lo que respondió el portavoz. Seguramente son pocos los vecinos que indican no estar enterados de este proyecto. Porque siempre la municipalidad al inicio de una obra, cuando va a ejecutar un proyecto como este, siempre convoca a la población a través de las alcaldías auxiliares y da a conocer el proyecto que se va a ejecutar. Y ellos aprueban los proyectos. Y también se les informa del cronograma de trabajos que se va a venir realizando. Esto, lamentablemente, derivado de las últimas lluvias que hemos vivido generalizadas en todo el territorio nacional y que han generado complicaciones no solo en el municipio de Santa Catarina Pinula, sino que en la ciudad capital, municipios vecinos. Esto ha venido a complicar un poco la ejecución de la obra, ya que tuvimos el día de ayer un pequeño socavamiento en una de las zanjas que se están trabajando, porque se está introduciendo drenaje sanitario y drenaje pluvial. Sin embargo, junto a la empresa contratada por parte de la municipalidad, ya se está trabajando en la reparación de este socavamiento. Los vecinos afectados solicitan que el paso de los vehículos se pueda coordinar de mejor manera y exista una señalización. Por su parte, los encargados de las obras manifestaron que este proyecto finalizará hasta mediados de enero del 2020.